Mejores monedas para haceros los mejores equipazos en FIFA Coin chicos, rápidas y seguras al instante, no hay fallo Código Kiki, descuentazo, super sano, todo lo necesario en la primera línea de descripción Bueno a todos chicos, vamos con el primer episodio de plantilla de suscriptores, vale Pero antes voy a comentar una cosita sobre FIFA Jackpot para que los que queráis entrar aquí y abrir sobre virtuales Pues nada, saber todo lo que necesitáis para ello Vais a tener un enlace en la descripción chicos, donde podéis tener un descuento al comprar el FIFA Jackpot Y sobre todo los que no queráis, los que no os interese este tema, vale Saltar el vídeo 4 o 5 minutitos y os vais ya a lo que viene entrando la materia de plantilla de suscriptores, vale Así que chicos, le damos rápido a esto, comenzamos Lo primero que tenéis que hacer al entrar a FIFA Jackpot es registraros chicos Veis aquí, veis aquí, fácil, lo voy a registrar Yo como ya estoy registrado pues me sale directamente el correo y la contraseña Veis aquí escogéis, montéis vuestro correo, ponéis vuestra consola Si sois de Play 4 o si sois de Xbox One Poneis aquí vuestro nombre, Jesús Caballero Seleccionáis la nacionalidad, en este caso sería Spine, vale Empieza por S que viene en inglés Spine, confirmáis vuestra contraseña, tal, 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 tal Y nada chicos, ya estaríais registrados en la web Bienvenido Jesús Caballero Serrano Bien, voy a enseñar como comprar FJ Points Como veis aquí, ponéis aquí el código de promoción Ponéis Kiki, vale Y los FIFA Points que queráis comprar En este caso ya ponéis 1000 Desde aquí, pagáis con Skrill o con G2A Y directamente, súper fácil, súper sencillo Gracias, o sea, por utilizar el código Te van a dar un extra de 200 de FJ Points Le dais a comprar Y directamente te redigiría a Skrill Que si tuvieras Skrill O en este caso a G2A Según como compres tú, vale Muy sencillo este paso Bueno chicos, llegó la hora de abrir sobres Tenemos como veis un montón de sobres De Skrill, de Champion De Oro, de Ultimate Infor, Infor Pack Este sobre costaría Vamos a abrir este sobre Bien, donde está Gigeret Bay Bien, costaría o 65.000 monedas O 1700 FJ Points Abrimos con FJ Points Abrimos Vamos a ver si conseguimos recolectar Más de esas 65.000 monedas Que costaría abrir el sobre Ojo Ojo Bueno, bueno, bueno Bueno A ver, a ver, a ver En este caso Bueno, perderemos un poquito ¿Ven? Reclamamos esas moneditas Y abrimos un sobre Ultimate Que costaría o 150.000 monedas O 3.750 FJ Points Probamos suerte Ojo Pérense y Alderbeide El Matuidi Ojo Hoy la recogida Correa Pereira Manolas Ederson Bueno, bueno, bueno 117.000 monedas Casi que recolectaríamos Reclamamos las moneditas Scree Vamos a abrir un sobre de Scree A ver que nos toca A ver si recogimos más de 100.000 monedas Y... Habría recogida sana Bueno, es mi Recogida sana Porque este sobre hubiera costado 100.000 monedas Y hemos recogido Casi 160.000 Pues bien Vamos a hacer otra cosa En vez de reclamar las monedas Vamos a añadir Los jugadores A nuestro club Y vamos a abrir un sobre De Champion ¿Vale? Aquí sería el sobre Serían 87.500 monedas Y 2.000 FJ Points Bien, abrimos con FJ Points Y... Ojo a ver si tenemos La misma suerte que antes Pues... Recogemos 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 En este caso Bueno En este caso Nos costaría un poquito Las monedas Pero añadimos igualmente A nuestro club Porque no queremos todavía reclamar Nos vamos a mi cuenta Vamos a mi cuenta Nos vamos a club Y aquí tenemos los jugadores ¿Qué tendríamos? Ok, ok, ok Todo bien ¿Y qué pasa con esto? Como veis Los jugadores bajan Suben En este caso Iniesta Pues a ver No lo quiero vender todavía No lo quiero reclamar Y a lo mejor dentro de nada Pide un SBC Donde Iniesta es muy valioso Y subiría el precio Subiría el valor de Iniesta En el mercado de FIFA Ultimate Y también En tu club de FIFA Japo Ojo que este Nuevo dato Nuevo aspecto de la web Es bastante interesante Yo tengo aquí un montón de jugadores Les voy a dejar aquí Para reclamar más después Más adelante Porque yo creo que muchos de ellos Van a subir Así que bueno Ni tan mal Bueno y ahora Queremos reclamar nuestras monedas Pasarlas a nuestro Ultimate Team ¿Vale? Nuestro FIFA 19 Pues vamos aquí Mi cuenta Nos vamos aquí Tenemos dos métodos El Comfort Trader Y el Player de la Acción Vamos a meternos en Player de la Acción Yo siempre recomiendo este Bien Pues aquí vamos a poner ¿Cuántos monedas nos queremos pasar? Cientas Yo recomiendo siempre que de 10.000 en 10.000 Para mayor seguridad Le damos aquí Cargamos Ahí está Un momento Vale Solo un momento Venga me espero Pues nos va a decir Que por favor Lista el siguiente jugador Buscamos este jugador Lo listamos a precio inicial 800 Comprar al precio de ahora 2.800 Y ponemos expiración 3 días Asegúrate de listar el jugador Con los parámetros Mencionados abajo ¿Vale? Entonces yo Ya he puesto este jugador Y hago así Pin Lo he pasado ¿Vale? Ya está puesto Estaría puesto en este momento ¿No? Y ahora pues diría Bien Ahí está Pedir nuevo jugador A ver Hay que pasar 5 minutitos Este es el mejor método Para ir pasando vuestras monedas ¿Por qué? Porque sería el más seguro En este caso Chicos Y dicho esto Espero que os haya gustado Y en este caso Tendría ahora mismo 222.000 monedas Aquí para pasármelas A mi club Cuando me apetezca Dicho esto Comenzamos con este Plantillas de suscriptores Bueno chicos Después de haber visto Esa pequeña introducción De FIFA Jack Pop Vamos ya Con lo que viene siendo el vídeo Vamos a entrar ya en materia Primer capítulo De plantillas de suscriptores Como veis Vamos a analizar hoy 5 plantillazas Que me habéis enviado Al correo Voy a poner aquí Plantillas Kikifutfifa Arroba gmail Punto com Me habéis enviado Un montón de plantillas Pero muchas Son capturas del móvil Lo advertí chicos No voy a poner Capturas del móvil Porque no se ven bien No se pueden analizar bien Y no quedan bien puestas En el vídeo Así que bueno Le da prioridad Bueno le da prioridad No Voy a poner 5 plantillas Con capturas de la consola Que se ven bastante bien Que se ven top Que se ven en HD Y vamos a analizarlas Ahora en este vídeo De lo que trata esta serie chicos Vosotros me enviáis Vuestra plantilla Yo las analizo Las que más me gustan Y las traigo al canal Como vais a ver en este vídeo No vais a ver Plantillazas con Messi Con Ronaldo Lleva el El FIFA lleva Un poquito más de un mes Vale Messi 4 o 5 días Y no hay todavía Plantillas tan top Como con iconos Y cosas de esas Vale Así que bueno Vais a ver 5 equipazos Chetadísimos Para competir en FUT Champions Vamos a analizar El primer equipo ya Que me trae Que me envía Adrián Muñoz Villar Hola Kiki Te envío esta plantillaza Que tengo hecha Sin gastar ni un euro En FIFA Point Vale Ni tradear ni nada Solo sobre mejora de oro Y mejora de Champions Y algún Que otro fichaje En el partido Pongo la 3-5-2 Que me va de lujo Nos cuenta Adrián Y le pongo a los MI Y a los MD Que bajen a defender Defiendes con 7 Y atacas con 6 Una locura Estuve este fin de semana A punto de hacer 25 victorias Pero por problemas de conexión Y acumulación de partidos Para el domingo Me quedé en 22 Perdiendo los 4 últimos seguidos Un saludo crack Un saludo para ti Vale Chicos Ya estamos viendo la plantilla Bien Tiene una plantilla con 100 Bueno 100 nick Bueno Me creía Me creía Me creía ansiedad Este portulo Vale Miranda Alex Tellez Manolas Florenzi Por un lado Kevin Debrin Fabinho Dembélé Y arriba tiene Martial En rojo Ojo Vaya la suerte que tienes Aguameyang Y Lucas Jugador del mes Vale Nos cuenta Nos cuenta nuestro amigo Que en el minuto 1 Con la práctica personalizada Jugaría así Con 100 en la portería Cerrando Miranda Fabinho Y Manolas Ojo ese Fabinho ahí Porque madre mía Es un pulpo Lo corta todo Dos medios centros Con Dembélé Con Kevin Debrin Que me parece una auténtica Sacada de jugador Un espectáculo Florenzi De carrilero Por la derecha Alex Tellez De carrilero Por la izquierda Jugaría con Lucas De enganche Y arriba con Martialif Que es una locura Y Aguameyang Ojo Equipito Guapo Guapo Y competitivo Tienes que Bueno Estas 22 victorias En el fútbol Champion Ojo ahora De élite Gracias a Adrián Por enviarme tu equipo Vamos ya Con la segunda plantilla Que nos envía Juan Buenas Kiki Mi nombre es Juan Te dejo la plantilla Que utilizo en FUT Champion Para que Si te agrada La comentes Y la saques en el canal Que me haría mucha ilusión Pues aquí está Juan Confírmame si te llega el mensaje Bueno No queda Queda confirmado ¿No? Un abrazo fuerte Desde Málaga De un seguidor tuyo Ojo Paisano Andaluz Bueno nada chicos Juan nos trae este equipazo O Black En la portería Lucas Hernández De defensa En su versión IF Que es una auténtica pasada Con Varane Ojo ese Varane Porque tengo ganas ya De probarle Pero todavía Cuesta demasiado La Laiz Que hace química Con Matuidi Y con Dembélé Por ese lado Y por el otro lado Tenemos un poquito De Santander Como hemos dicho Lucas Hernández Jordi Alba Y con Dos Vias Que me parece Una auténtica locura De extremos Tiene a Martial De enganche Tiene a la casete Que la casete Me parece brutal Dembélé Por la banda derecha Y arriba Ese Ben Yedderif Que tanto daño hace Ese Ben Yedderif Que golpea Tanto con la pinna izquierda Como con la pinna derecha Tiene un tiro de calidad Con un efecto Muy bueno Y es un terror Para las porterías Nos emplea Una 4-2-3-1 En su variación Número 2 Ojo Equipazo Para competir En el FUT Champions Muchas gracias Juan de Bálaga Por traernos Y compartir el equipo Con nosotros Ojo chicos Porque ahora tenemos Una plantilla De Javier Esta es la plantilla Que estoy usando Ahora mismo Un saludo Desde Zaragoza Ojo Equipazo Y ojo A la suerte De Javier Nos entra una plantilla Con Pickford En la puerta El rojo Davinson Y Bailey Rojo Y Ojo Locura Pogba de medio centro defensivo Tiene a Mendy por la banda izquierda Y tiene a Lala Rojo por la derecha Que también me parece un atentico cheto Mbappé Hazard Jugador del mes Tiene a Kanté De medio centro defensivo Griezmann Y Ben Yedder If Ojo porque esto me parece Que va a cambiar En el minuto 1 Con la táctica personalizada Porque el equipo Se quedaría una vez Aplicadas la táctica De esta manera Con La 4-2-3-1 La famosa 4-2-3-1 Que esta vez se utiliza un montón Y atacaría Con los siguientes jugadores Con Griezmann Con Hazard Con Mbappé Y con Ben Yedder If Una locura Ferraría Con Kanté Y con Pogba De medio centro defensivo Que me parece una pasada Kanté es un cansino Pues va Más de lo mismo Y además tiene llegada Tiene gol Y en los córneres se suma Y también es otro más a rematar Así que bueno Un equipazo chico Javier Que te has marcado Equipazo Te lo digo yo Con este equipazo Mínimo mínimo Uno de tendrás que hacer En FUT Champions Si la sabes manejar ¿Vale? Así que chicos Javier Gracias de a toda Zaragoza Por compartir Este equipo Con Nos seguimos con la nueva plantilla Francisco nos comparte Esta plantilla Desde Sevilla Y ojo al mensaje Buenas Kiki Saludos desde Sevilla Por aquí te dejo mi plantilla Espero que te sea útil Para tu vídeo Me encantó conocerte Te vi por Sevilla Con F Y tenemos una foto juntos Mucho Betty Pues nada Francisco De verdad que recuerda Aquella foto Creo que estábamos Por detrás de la catedral de Sevilla La girarda y tal Nos paraste Ibas con un heladito Y tal Con la camiseta del Betty Nos hicimos una fotito Con F Y contigo La verdad que me trae buenos recuerdos Porque aquel fin de semana Con F Uno eran tres semanas Estuvimos sin irla mágica Y tal Me trae muchos Muchos Y muy buenos recuerdos Pues nada Esta es la plantilla De Francisco Nos cierra con Lloris En portería Tiene a Kim Peme de la Champions Que es un cansino Tiene a Marquinhos Que también va bastante bien De la Champions Y ojo Lala Se repite mucho En estos equipos En estos primeros equipos De FIFA ¿Vale? Es el Lala Tiene que ir bastante bien Me lo voy a apuntar Para probarlo Tenemos a Mendy Por la izquierda Que también es muy utilizado Y tenemos un centro del campo Muy pero que muy top Con Fabinho Con Raviot Y con Toliso De la Champions Ojo Semane de la Champions Por la izquierda Tenemos a Mbappé Por la derecha Que es un terror Cada vez que me encuentro Contra él Y sobre todo Me ha gustado Ese Cavani Que no es muy utilizado O sea que un equipo Bastante original Con ese Cavani Ahí de delante De los centros Que no lo he probado Pero este año Los jugadores Que no son rápidos También van bastante bien Y son muy utilizables Y muchos goles de cabeza Chicos Ojo a los centros Cuidado con los centros Porque ese Cavani Ya te digo Francisco Que te está dando Muchas alegrías Así que Gracias por compartir El equipo contigo Y yo aquí ¿Qué tocaría? Bueno Bueno No tocaría realmente nada Porque Raviot También me apetece A mí probarle Lo utiliza mucho Me lo encuentro mucho Por FUT Champions Torizó ya lo he probado Va bastante bien No el de la Champions Pero bueno Varía poco Respecto a su carta nativa Y en fin chicos Una delantera brutal Por las dos bandas Tanto Mané Como Mbappé Son peligro constante Y Cavani Tengo pendiente Probarlo Gracias a Francisco Y un saludo a todos Sevilla Por esta plantilla Que has compartido con nosotros Y cerramos Este capítulo de plantillas Y este nuevo Este primer episodio Con Jorge Que desde Santander Nos manda un saludo a todos Y nos manda Su plantilla Que sería esta ¿Vale? Me ha hecho realmente ilusión Esta plantilla Porque Hace un par de días Subí yo una plantilla Donde ponía A Fabiño Desde delantero Centro Luego en el minuto uno Cambiaba Pero yo creo que va a quedar De esta forma ¿Vale? Saldría así en el minuto uno Con Lloris Con Belif Ojo a Ojo a la suerte Castonia Castinidad Con ese Beli rojo Que va bastante sano Bien Mendy Kimpembe Que bueno Es una auténtica bestia Cancino Cancino total Lala Una vez más En otra plantilla El rojo Bien Matuidi Kevin De Bruyne Que es una locura Lukaku Hazard De jugador del mes Fabiño Y Dula Costa Yo creo Yo creo Corrígeme Si me equivoco En los comentarios Amigos de Santander Que vas a poner La siguiente formación Vas a actuar Con la 4 1-2 1-2 Variación 2 Vas a poner A Hazard De MCO Vas a poner A Lukaku Y a Dula Costa En la delantera Vas a jugar Bueno Igual juegas con la 4-2-3-1 Ojo porque Podrías atacar Con Dula Costa Por la banda derecha Con Hazard Por la banda izquierda Con Kevin De Bruyne De medio centro ofensivo Con Fabiño Y Matuidi Cerrando De medio centro ofensivo Y con Lukaku arriba Ojo porque puede ser La 4-2-3-1 Estaba Estaba yo barajando La 4-2-3-1 Y la 4-1-2 1-2 cerrada Así que bueno Pero ahora me decanto más Por la 4-2-3-1 Fíjate lo que te digo Jorge Bueno chicos Este es el equipo Que nos trae Jorge Este ha sido Un equipazo Me parece un equipazo Bien bien compensado Con ese Fabiño Dejadme vuestras plantillas A plantillas QuiqueFoodFifa Arroba Gimel.com Esto ha sido todo por hoy chicos Espero vuestros equipazos Un saludo Y hasta la próxima Dejad vuestro like Por toda esta gente Y por compartir Sus plantillas con nosotros Un saludo Hasta la próxima Chao Chau Chau